Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de El Peón Cuántico En el día de hoy traigo un vídeo un poquito especial Hablaremos de, bueno, de una presentación de quién soy yo y el canal de qué va Os comentaré cuándo va a ser el especial 4000 suscriptores El directo jugando con vosotros Y bueno, comentaremos cómo quiero que el canal mejore Y mejoremos todos el ajedrez y disfrutemos más Entonces tengo varias ideas muy interesantes que creo que os van a gustar mucho Y bueno, primero de todo, muchas gracias a todos Hoy hemos logrado llegar a 4000 suscriptores en el canal, por fin El canal me costó 4 meses que llegaba a 1000 suscriptores Y ahora, pues de repente en un mes, lo han petado un par de vídeos Y ha subido muchísimo, así que nada, estoy muy agradecido a todos los que me habéis seguido A todos los que dais like a los vídeos cada día Y sobre todo a los que comentáis Que se nota mucho Además, Youtube, pues publicita más los vídeos que hay comentarios Y a mí me encanta leerlos, la verdad Porque la comunidad jerecística me parece maravillosa Todo el mundo es súper respetuoso Bueno, no la mayoría Todos los comentarios son favorables, son positivos Y los que son críticas, pues son muy respetuosas y muy constructivas Así que os agradece mucho el apoyo de todos vosotros Ya sabéis, cualquier comentario, cualquier vídeo, cualquier crítica Lo leo siempre Y actúo en consecuencia Si veo que la crítica tiene sentido Sobre todo, suelen tenerlo la verdad Solo estaré equivocado yo en lo que hago Pero bueno, hoy vamos a hablar de otras cosas Primero, el especial 4.000 suscriptores va a ser retransmitido por Twitch ¿Vale? Twitch es una plataforma de streaming Veis aquí que está Hikaru Nakamura streameando Para 11.000 personas Una auténtica locura, ¿vale? Y es una plataforma que en castellano apenas se ha utilizado He visto a los de Chess24 hacer algún streaming He visto a un maestro Fide Canario que se llama José Herrera Hacer streaming Pero no hay una comunidad hispanohablante en Twitch Que es una de las plataformas más interesantes Porque, por ejemplo, me permite compartir Cuando estoy entrenando yo 3 horas en mi casa, aburrido, solo Pues compartir por streaming con vosotros Por los ejercicios de táctica de cada colo que estoy haciendo Y así vosotros podéis calcular y entrenar conmigo Ver cómo resuelvo yo O cómo cometo errores Y, pues, tener una comunidad, digamos, más interactiva Además, está la cosa extra De que, bueno, se puede hacer Aparte de seguir, que es totalmente gratuito Puedes suscribirte a un canal ¿Vale? ¿Qué significa eso? Pues que estás Pues repercutiendo positivamente a nivel económico Vamos a llamarlo así Al creador de contenido que te gusta, ¿no? Que, bueno, si os gusta Pues podéis suscribiros a mi canal de Twitch ¿Vale? Imagino que hay 3, 4, 5 directos por semana Ahora en vacaciones, sobre todo De temas variados Y, además, si tenéis Amazon Prime No lo he dicho La suscripción es gratis Por tanto, si os gusta mi canal Les gusta lo que hago Y queréis remunerarme de alguna manera Y no queréis pagar nada Pues con la suscripción de Amazon Prime Os logueáis en Twitch Y podéis suscribiros gratis a cualquier canal ¿Vale? Yo ya lo he hecho, de hecho Porque tengo Amazon Prime No sé por qué lo tengo Pero lo tengo, ¿vale? Y tengo Y tengo suscripciones gratis Más curiosidades que os quiero comentar Eh... Discord Discord es una plataforma Donde vamos a hacer O voy a hacer un servidor En el cual Pues vamos a poder compartir Eh... Distintas cosas, ¿vale? Para mejorar en ajedrez Y disfrutar del juego Que es el objetivo Entonces tenéis el link En la descripción del vídeo Para meteros en el servidor Del Discord Tenéis todos los links En la descripción del vídeo Imagino que los pondré todos Y... Bueno Podéis aquí venir Eh... Y por ejemplo Dejarme ideas Para vídeos del canal Preguntas Sobre ajedrez O sobre lo que sea Podéis recibir avisos De los vídeos Cuando los subo Calendario de directos Que voy a hacer Bastantes Quiero ver si conseguimos Que hay una comunidad Interesante Que nadie lo está haciendo Y yo creo que hay que hacerlo ya Y bueno También podemos hablar De temas de ajedrez Por ejemplo Pues de cómo mejorar Torneos Que quiero organizar Semanalmente Libros Que queremos compartir Material Vídeos O incluso podemos jugar partidas Por liches Por nuestros usuarios Y pues de alguna manera En este foro Digamos Eh... Totalmente gratuito Por supuesto Compartir Algo más Allá Digamos De los comentarios En los vídeos Que si bien respondo A la mayoría Y si no os doy like Y lo agradezco mucho Y los leo todos Pues no permiten Tener un diálogo Y una conversación Eh... Como podemos tener En esta plataforma ¿Vale? Además En mi objetivo Es en el directo Con suscriptores De los 4000 En especial Pues hacerlo Hablando con vosotros Que también es una función Que se puede elegir Tener en Discord Así que muy interesante Discord Más cositas Eh... Bueno Me he hecho Facebook No me he hecho Bueno tengo Facebook Pero del canal Pero no soy Practicante de Facebook No soy usuario Aficionado Y habitual Básicamente porque Me ha pillado un poco Un poco tarde Generacionalmente No se muy bien Como utilizarlo Y estoy un poco perdido De momento Lo que he hecho Y voy a estar Super activo Va a ser en Instagram Que eso si que es algo Muy de mi generación Donde subiré problemas Subiré ejercicios Y subiré cosas Relacionadas con los vídeos Y con el ajedrez Y como mejorar en general Tips Consejos Comentarios Y podéis hablarme Por supuesto Por directo Por un mensaje privado Vale Otra manera de contactar conmigo Para cualquier cosa Y luego en Twitter En Twitter también Pues lo mismo Voy a estar subiendo cosas Reposteando cosas interesantes Del mundo del ajedrez Me acabo de hacer la cuenta Y bueno Vamos a darle un poquito De caña a redes sociales Vale Estas van a ser Las redes principales Del canal Que lo veis aquí Por cierto He cambiado el banner No se si os lo he dicho Me ha quedado super bonito Con el pedo en este Llevo toda la mañana Trabajando en ello Y bueno Además os quiero comentar Algo muy importante La pestaña comunidad Del canal de Youtube Que me permite Pues preguntaros Por ejemplo Cual queréis que sea El próximo vídeo Que es lo que hice el otro día Y habéis elegido Con 134 votos Que el próximo día Se haga una guía de entrenamiento Que es un vídeo Que quería hacer De hace mucho tiempo Muy importante Para saber Pues trabajar Y mejorar en ajedrez De manera autodidacta Y bueno Esto es super importante ¿Vale? Lo de la pestaña de comunidad Aunque ya os digo Que quiero que el foro Principal del canal Pues esté en Discord ¿Vale? Más cositas Bueno Por supuesto Tengo que hacer Una presentación Del canal Y de lo que yo quiero hacer Con el canal Que no lo he hecho Porque Bueno Quería primero hacer El tema de las redes sociales Y bueno El canal Lo empecé Hace menos de un año Hace medio año Con la idea De simplemente compartir Pues cosas Que daba en clase yo Que soy profesor de ajedrez A mis alumnos ¿Vale? Y pues Ha ido creciendo Y ahora Pues sí que tenemos Una pequeña comunidad Y mi objetivo Es Hacer un canal Para mejorar yo Para compartir Mis entrenamientos De ajedrez Y también para plantear Clases y vídeos De manera gratuita Que yo creo Pues Con toda la humildad Del mundo Me los La verdad es que Me los preparo bastante Estoy bastante contento Con el contenido Que estoy haciendo Y Pues eso Un foro Para mejorar Porque yo tengo que mejorar Muchísimo Yo soy muy malo Y para aprender Todos juntos ¿Vale? La idea es que Yo pueda aprender De vosotros Tanto como vosotros De mí ¿Vale? De hecho Me lo demostráis En muchos vídeos Poniendo mensajes Pues muy apropiados Sobre fallos Que he cometido O sobre sugerencias Que no he comentado Y mucho Me he preguntado Preguntas como que ¿Cuántos años tengo? ¿Cuánto lo tengo? Todas estas cosas ¿Vale? Y las quería responder También el día de hoy ¿Vale? Que no quiero que se me pase nada Me lo ha apuntado todo aquí Y bueno Cositas que os quiero comentar Sobre mí Muy brevemente Porque no quiero mezclar El canal con mi vida Pero bueno Me llamo Ramón Que no lo he comentado En ningún vídeo ¿Vale? Tengo 20 años Llevo jugando Al ajedrez Competitivamente Desde los 13 Antes jugaba Pues con mi padre ¿No? Para los 12-13 años Me metí en un club Al ajedrez Y bueno Me tocó un profesor Me he apuntado Un par de torneos Tal Empezar Me saqué elo Que es el elo Para lo que no os sepáis Es pues una puntuación Un rating internacional De la federación De ajedrez Sobre tablero ¿Vale? Con controles De tiempo lentos Digamos Y bueno Me saqué 1500 Y tal Y fui mejorando De adolescente Jugando muchos torneos Viajé Un año que Tercero de Madrid Sub-16 O algo así Juegué campeonato de España Viajé un poquillo Y bueno Luego a partir de 18 años Cuando empecé la carrera Digamos que me estanqué bastante En 2000 Cuando tenía 18 Estaba en 2190 Y desde entonces No he hecho más que bajar Ahora estoy en 2140 El ofide Y bueno Por eso os digo que Yo este canal Lo hago con toda la humildad Yo no soy maestro de nada Ni de mi casa Y la idea pues es Compartir y mejorar Todos juntos Mi objetivo siempre ha sido Llegar a 2300 A maestro FIDE Y yo creo que Pues si sigo entrenando Y trabajando Igual que todos Pues mejoraré No se si llegaré Pero desde luego mejoraré Y luego pues seguir Hasta donde llegue ¿No? Mi capacidad Ajedrecística Que todos tenemos un techo ¿No? No todos vamos a llegar A ser Magnus Carlsen Pero todos podemos disfrutar Igual o más Que Magnus Carlsen De... Y ese es el objetivo Del canal La verdad Tenéis vídeos De grandes maestros Por ahí Por supuesto De muchísima calidad Yo no voy a ser El que diga Que mis vídeos Son mejores Soy un aficionado más Bueno Estados Unidos Tendría el título De National Master ¿No? Que tienen a partir De 2100 de elo Pero yo no lo considero Un título Ni mucho menos Y... Simplemente hago vídeos Pues con toda mi humildad Para el que los quiera ver No lo estéis obligados a ver Porque alguno me ha dicho Que... No tengo título de ajedrez Bueno Pues no lo estáis obligados A ver mis vídeos Por supuesto que no Podéis iros Pero bueno Tengo bastante experiencia La verdad ya Llevo muchos años jugando Además le he metido Muchísimas Muchísimas horas de trabajo De manera autodiacta Nunca he tenido un profesor Ni un entrenador fijo He dado algunas clases Desde... Pues me ha dado clases Gente de 1800 Cuando era un... Cuando tenía 2500 Pues hasta gente Por ejemplo En un campeonato español He parado a Renier Vázquez Gran maestro Cuando tenía 2600 Él O sea he pasado Pues por distintos sitios Y... Y también Pues he elaborado Mi propio método de trabajo Que creo que es lo que más Puedo compartir ¿No? Mi manera de trabajar Y de ver Pues un entrenamiento En el ámbito del ajedrez A nivel laboral Pues me dedico Parcialmente A dar clases Por supuesto Estoy estudiando En la universidad Y ahora mismo Tengo 5 o 6 alumnos De entre 1500 1500 a 1900 Algo Creo que tiene El que más se lo tiene Por supuesto Yo a partir de 1950 A 2000 Considero que ya Aunque hoy en día No hace falta Ser mucho mejor O ser Gran maestro Para dar clases Porque Hoy en día Hay muchísimos recursos Se pueden aprender Muchísimas cosas Solo con los módulos De análisis ¿No? Y alguien que lo sepa Utilizar bien Que te... Trabaje contigo Y vea tus partidas Pero A partir de 2000 Ya si que me he quedado Un poco grande Yo creo De nivel Y doy clases A estos niveles De manera que Todavía tengo Cubo para Algunos más Pocos Pero alguno más Si alguno quiere Dar clases de ajedrez Online Pues que me deje Aquí abajo En los comentarios O me escriba Sobre todo Si me escribes Al correo Que lo dejo En cada vídeo Mi correo De trabajo Pues podéis Mandar un correo Preguntando por clases Y os responderé Y yo creo que ya Con esto está todo ¿Vale? Deciros Bueno Agradeceros de nuevo Toda la podida del canal Comentaros Que el especial 4000 suscriptores Se ha retransmitido Por Twitch ¿Vale? Por el canal de Twitch Y será Lo anunciaré Por una comunidad De estas Perdón Y será El domingo ¿Vale? Domingo Lo pondré en el próximo vídeo También Será el domingo A las 10 O la española Por ejemplo Diferenciadora 5 horas Más que Argentina ¿Vale? Por ejemplo Las 10 aquí Las 22.00 En horario militar Pues allí serían Las 5 ¿No? Y nada Argentina Le digo Porque son los que más me siguen Por cierto Más que en España Che Un Un saludo A todos los argentinos Y nada Un abrazo a todos Y hasta el próximo vídeo Hasta luego ¡Suscríbete al canal!